Vamos a comenzar otro nuevo tema que son los hidruros. Cuando hablamos de los hidruros, hablamos que están conformados o lo podemos nombrar de diferentes pasos, como son los hidruros metálicos, los hidruros no metálicos y los aludos de hidrógeno. Cuando hablamos de los hidruros metálicos, siempre vamos a mirar que están con una terminación en uro. Hidruro, hidruro, hidruro. Siempre van a terminar con la palabra en uro para describirlos como son los hidruros, igual en esta parte. Entonces vamos a mirar cuáles son los compuestos que se conforman con los hidruros metálicos, que son los diferentes tipos donde podemos nombrar a los hidruros. Entonces vamos a mirar que este hidruro de calcio va a tener como fórmula, recuerden que es calcio. Siempre vamos a colocar primero, en este caso uno coloca primero el metal y vamos a colocar también el hidrógeno o el hidruro, que sería el hidrógeno. Entonces quedaría de la siguiente manera. Como el calcio trabaja con más dos, queda así de esta manera. Cuando hablamos de hidruro, de manganeso, entonces va a quedar de la siguiente manera. El manganeso también trabaja con más dos, entonces quedaría así, de esta manera. El manganeso sería dihidruro, porque aquí si le colocamos dihidruro de manganeso. Podemos mirar el hidruro de mercurio, que nos dice que estamos trabajando con la valencia número dos. Entonces quedaría de la siguiente manera, mercurio, que es Hg, hidrógeno, siempre va a quedar el número de valencia acá, porque ustedes saben que se simplifican y se pueden compartir átomos. Ahora vamos a dar el nombre a estos elementos que están en esta parte. Aquí lo que hicimos fue, con la letra, colocamos la fórmula. Y ahora la vamos a dar aquí, a la fórmula vamos a colocar los nombres. Entonces el primero que encontramos es el, como solamente potasio, trabaja con una sola valencia, entonces nos vamos a colocar cuáles son las otras, si es di o es mono, solamente trabaja con una sola valencia, entonces sería hidruro de potasio. Aquí se van a especificar por qué el hierro trabaja con dos valencias, trabaja con más dos y con más tres, pero aquí nos están especificando que trabaja con tres valencias, entonces sería hidruro de hierro. Tiene dos formas, que es la esto, sería hidruro de hierro y le colocamos el número romano, tres, que esta sería la nomenclatura esto, y si vamos a hablar de las nomenclaturas sistemáticas, sería, como aquí tiene tres, entonces sería tri-hidruro de hierro. Ahora vamos a mirar con cobre, ¿cierto? Entonces tenemos que también tener presente que cobre también trabaja con dos valencias, ¿cierto? Y en este caso solamente trabaja con la valencia uno, porque si tuviera una valencia aquí dos, entonces si dijéramos que trabaja con la valencia dos, pero aquí trabaja con la valencia uno. Entonces le vamos a llamar hidruro de cobre, y este sería uno, para la nomenclatura esto. Y para la nomenclatura sí debemos colocarle aquí también que es mono, porque como tiene varias valencias y tenemos que clasificarlo, ¿cuál es? Aquí no es necesario porque el potasio solamente tiene una sola, y no hay necesidad de colocarle el mono, pero aquí sí porque tiene varias valencias. Entonces sí colocamos aquí mono, hidruro de cobre. Listo, esto en cuanto a los hidruros metálicos. Ahora vamos a mirar a los hidruros no metálicos que son los que conforman el grupo 13, 14 y 15 con el hidrógeno. Mira, mira. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los hidruros no metálicos. En ellos están conformados por el grupo 13, 14 y 15, pero vamos a conformarlos con el hidrógeno. Ahora vamos a nombrar estos compuestos. Estos compuestos son fundamentales, son tradicionales y debemos aprenderlos. ¿Cómo podemos mirar? Todos terminan en ano, ano, excepto el amoníaco que termina en ano. ¿Cierto? Entonces vamos a nombrar estos compuestos con su fórmula. Entonces todos van a terminar. Mira, otro punto que también podemos tener presente es que estos dos van a manejar con hidrógeno de un átomo de 4. Quiere decir que este quedaría de la siguiente manera. El metano también considerado y quedaría con hidrógeno de 4. Y le quedaría de la siguiente manera. Ahora vamos a parar el borano, boro e hidrógeno. Y ya de aquí en adelante siempre van a terminar en 3. Amoníaco. Fosfano. Ahora vamos a mirar el arzano. Estos son los nombres o las fórmulas de todos estos compuestos que son hidrógenos no metálicos. Ahora vamos a hablar sobre los aluros de hidrógeno. Estos son del grupo 16 y 17. Cuando hablamos de esto siempre se va a mirar que el hidrógeno lo vamos a poner de primero. Miren que aquí el hidrógeno va de primero va el nombre del no metal y después va el hidrógeno. En este caso para los aluros de hidrógeno primero se va a colocar el hidrógeno y después se coloca el elemento que en este caso estamos hablando del grupo 16 y el grupo 17. Aquí miramos el azufre, el selenio y el telurio. Entonces vamos a mirar que cuando estos compuestos podemos nombrarlos de dos maneras. El primero es que siempre va a terminar en uno y va a llamarse sulfuro de di, porque tiene dos moléculas de hidrógeno, di hidrógeno. Entonces el segundo se va a llamar selenuro de di hidrógeno. El siguiente compuesto se va a llamar telenuro de di hidrógeno. Cuando estos compuestos se forman con agua también le vamos a llamar o se le va a colocar AC o ACU, porque también se pueden llamar de la siguiente manera. Entonces estos compuestos con agua se van a llamar ácido. Entonces para este caso sería ácido, dulce, hídrico y se le va a agregar esta palabra, hídrico de agua. A este compuesto que está con agua se va a llamar ácido, selen, hídrico. Y para el telurio se va a llamar ácido, telur hídrico. Hídrico y hídrico. Muchas gracias.